Sin tu amor Voy a enloquecer Ella convirtió la noche en un morir de amor, ella prometió, en días de alegría solo a él, pero el tiempo habló, no todo fue tan bello, no, 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 ella se marchó, dejándole una carta en el buro, la carta decía, estoy a tal de todo, de tanto lo da, no es culpa tuya, es solo una forma de ser pero, esta noche no, no quiero ir a buscarla, no, 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 esta noche no, no quiero ni mirarla, otra vez estoy harta de todo, de tanto rodar, no es culpa tuya, es solo mi forma de ser, pero eso